Buenas tardes, estamos con Jessica Orozco, que viene desde Armenia, vamos a darle para la frente con la empresa Quindío Aventurero en Buenavista Quindío, mi nombre es Juan Manuel. ¿Cómo te sientes Jessica? Motivada, emocionada, sí. Bueno, si esténme en la cámara un momentico por favor, voy a mirar que todo esto está en orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Jessica, tranquila, yo la llevo, no te preocupes. Es una monta de suelta del paisaje, que bien bonito sí es, mira. Bueno, estemos que empezamos a visitar cuando venía en tu policía. Si quieres puedes cogerte de aquí, de aquí, de aquí, entonces es más cómoda si es que quieres cogerte porque pues no es necesariamente... A mí me gusta mucho este paseo. Mira, allá para ir a la izquierda, Caicedo, no sé si lo habíamos visto aquí, de donde está aquí. Ahí está Caicedo. Mucho contenido de café y plátano. Esta montaña sobre todo se caracteriza por muchos cultivos. Y por mucha agua, duro. Muchísimas cosas. Todo entendido. Porque vamos. Ya de la gente es un valle de maravilloso de allá. Hay una cafetería muy importante aquí en Buenavista que se llama Café San Alberto. Está aquí abajo y mira. Está la canalla en la canalla con el rojo y un café muy reconocido. Y han ganado premios internacionales y todo. Y estos avestos que van aquí abajo, son como una especie de pato silvestre. Mira qué bonito el color blanco, gris y negro. No sé por qué no están haciendo bulla ahorita. Son como patos silvestres. Así como miedosos y movimientos bruscos. Y, por supuesto, no. No sé por qué no. Ah, esto es pequeño. Vamos a subir la carretera como son de proficiadas. Mira la de allá abajo. Y aquí está otra. Parecen unas culebras. ¿Cierto? Sí. Si yo quiero girar a un lado o al otro, simplemente a la izquierda, hago así, y vuelvo ya a la derecha. Ahora quiero que se vea a la derecha, y recto. Vamos arriba, mira que fácil, ¿cierto? Vamos hacia abajo, está el amarillo, y ahora está aterrizando el sol. Gracias por ver el video.